En el modo Sport, ¡uh! Si se siente la aceleración. Mi nombre es Fabricio Burgos, les presento lo que serían nuestros modelos eléctricos, motocicleta eléctrica, la Ewing, y la bicicleta eléctrica M1. Nuestra bicicleta M1, que es de 900 watts, de 45 a 55 kilómetros por carga, la velocidad máxima de ella anda en los 45 a 52 kilómetros máximo. Es una bicicleta que está recién llegada, se ha vendido muy bien, o sea, la han cogido muy bien los clientes porque viene con una potencia de 900 watts. Entonces, al cliente le gusta mucho el tipo de bicicleta que tenga, ese tipo de potencia eléctrica, ¿verdad? Y tenemos lo que sería la motocicleta Ewing, que esa sí ya viene con una potencia de 3.000 watts. Con un pico máximo de 3.500, ella viene con una batería de litio de la marca LG, de 600 ciclos aproximadamente. Ella viene con un rendimiento de batería por carga de 75 kilómetros, velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Y dura en los dos vehículos 5 horas la carga promedio. Entonces, para encenderla ya tiene un proceso, ella tiene que pasar a emisión, ella no va a acelerar, ¿verdad? Porque va a tener la patilla. La patilla abajo. Y ella trae aquí un sensor. Ajá. Entonces, ese sensor indica que la motocicleta no puede avanzar. Solo excepto aquí, la quita. Ajá. ¿Y le tripa este botón de acá? Como hacer como le dar el encendido de una motocicleta normal. Y ya ahí sí está lista para andar. Ahí está lista. ¿Sin presionar el freno? Sí. Y es aquí ready. Ahí está, dice ready y ahí está lista. Y ahí está lista. Bueno, aquí vamos a probar la Freedom. La Freedom E-Wing. E-Wing. Delantero es ese. Delantero. Delantero es ese. Está ya en uno. ¿En uno? Y aún así en uno siente el torque. Se siente el torquecito. Sí. Buena vida, compañero. Ok, vamos a probarlo. Vamos a ver. Sí, se siente liviana, poco direccional. Súper silenciosa, escuchen. Ahí llevo el acelerador hasta el fondo. En este modo veo que no me está pasando de 25 kilómetros por hora. Vamos a cambiar de modo. Uuuh. Aquí estoy en el modo más sport. En el modo sport. Uuuh. Sí se siente la aceleración. Por supuesto que aquí estoy en un lugar de velocidad reducida, como ya lo saben. Sí la siento un poco pequeña para mí. Vamos al espacio, los peatones. Cuidado ya, los peatones. El panel, luego que se ve, es sencillo. Es decir, no es que tiene una tecnología ahí como muy vistosa, pero es fácil de leer. Ahí veo la velocidad en grande. La batería. Están un poco pequeños los espejos, pero sí. Sí me dejan ver. Nos vemos en el bus de Elise. Una cuestica, vamos a ver. Uuuh, la subí, pero como si nada. Vamos a desviarnos por aquí. No tengo que meter clutch. Gracias. Gracias. Me mato. Casi se nos cae el camarógrafo. Bueno, en general, el manejo es muy suave. Es una moto eléctrica. Para mí es un poquitín pequeño. Es decir, ahí. Oh. Cuando sube las rodillas puede ser que golpee la manivela. Para mí es un poco pequeño, pero como les digo, ok. Yo me he ido metro ochenta y cinco. Es algo un poquito del promedio del país. El panel se ve bastante bien. Es simple, digamos. No es como, para mí no es como tan vistoso. Pero se ve, se ve súper claro. Me gusta, como les decía, que es suave, ¿verdad? El manejo por ser eléctrico. Pero sí lo veo un poquito, un poquito pequeño para mí. Es eso. Es el único pero. Pero por lo demás, la verdad es que sí me gustó bastante. Creo que para ir al trabajo, ver al trabajo, hacer los mandados, no ir muy lejos, ¿verdad? Está perfecta. Un Tesla. Hacemos un test drive de un Tesla. Aquí que la estoy empujando. Sí la siento, que es bastante liviana. Es decir, no es una moto que usted sienta que se le vaya a ir, que se le vaya a volcar. Si usted le inclina mucho. Es manejable.